Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Historia Seasons Pioneers of Olive Town En el episodio de hoy nos vamos a enfrentar a la primera parte de un desafío Un poquito menos principal Pero debido a que la planta de energía es tan difícil de obtener por lo de la madera quimera El oricalco, que el oricalco por cierto no se puede conseguir de manera fácil ¿Sabéis que hace falta? Mucha profundidad Tenemos que conseguir otros objetivos Y un objetivo es conseguir la cabaña Así que vamos a ver a Clemens Que ya ha abierto ¡Ay no! ¡Es martes! Y vamos a empezar mientras a preparar madera Si no recuerdo mal, había unos requisitos de madera increíbles Es que he tenido que darle 4 o 5 planificaciones a la serie Porque elegir o irte al fondo de la mina de oricalco O a las demás minas Es un poco complicado Eso sí, mejorar la casa en la primera parte es muy fácil Tu propia granja puedes mejorarla con madera, madera sólida, plata y oro Digo, plata y bronca, y hierro En vez de mejorar herramientas Puedo empezar a preparar mineral de plata En una de las procesadoras Y mineral de hierro en otra Eso sí, necesitamos madera Mucha madera Como tengo por suerte madera robusta por aquí Está bueno Y tendríamos aquí también Así podría ya tener 20 Necesitaríamos 30 normales Eso es madera quimera Madera resistente Madera flexible Así que vamos a buscar madera normal Son 90 troncos los que necesitarían Vamos a recorrectar vallas silvestres Elechos Flor de luna Tenolos de luna ¿Cuántos troncos van ya? Pues van, déjame ver 66 24 más y lo tenemos Sus necesidades están cubiertas Me acabo de acordar Ah, vamos a ver Reconectamos Genanos de pimienta Eso sí Hay un problema No solo dos No, no, esos son troncos sólidos Mejor También necesitábamos 30 troncos sólidos Y todo esto mientras Termina la madera recia Es para ello Este tronco Este tronco Molesta Y con esto 93 troncos Así que vamos a meter 30 troncos 30 troncos aquí Estos son para las reformas de la casa Al fin y al cabo Uno tiene que tenerlo todo preparado Tenía mucha madera Madera, madera No, da igual Vamos a poner a la venta Flor de luna Madera recia Vallas silvestres Mineral de plata Pedazos de carbón Y vamos a buscar Plata O bronce Empezaré buscando bronce Bueno, plata viene bien también Esto es más hierro Son 30 lingotes de bronce Que necesitamos Tenemos también lo de los 30.000 de dinero necesarios Para comprar Una cosa Hierro Tengo 17 Digo, 13 lingotes Lo que necesito Entonces Para ello son De hierro De hierro Necesito cuánto Bastante Vamos allá Vamos a la mina Uy, una procesadora De joyas Ahora soy un minero De renombre Me gusta Como suena ese En un mundo entero Yo Yo soy minero Ay, no quería la leche Ahora mismo ¿Cuánto tengo? 52 Para 17 Necesitamos 85 Y me quedan 31 En realidad Soy minero Ay, eso es piedra Bueno Me yerro Por acá Me yerro por acá Maldita Es el tensancio Séptimo piso Ahora mismo Ahora mismo Cuánto hierro Tengo Me quedan 12 piezas De hierro Para conseguirlo No podemos Quitarle hierro A la suma Otro chiste Ay, este no era Este sí Y este también Sufletopo Estoy en el noveno Piso de la mina Uy, ya es demasiado Como queda un piso Para alcanzar El lago Vamos a ello Cojo la caña De pescar Un momento Y pescaremos algo En la parte inferior Imagino que será Leucisco Hoy, leucisco Yo quería anguila Quería mi unagi Este tiene pinta De más grande Un cangrejo de río De tres estrellas Quitaré un momento El hacha Dos cangrejos de río Salimos Y vamos a comer Algo Mmm No ¿Sabéis qué? Vamos a hacernos La comida hoy en casa No podemos Permitirnos Gastar dinero Ya Ni un solo dobro Hasta que mejoren Las cosas Vendemos el cangrejo De río El carbón El lecho real El El leucisco Y el cangrejo De río este Para ganar Un montón De pasta más Terminan Varias De las procesadoras Y me queda Todavía Preparamos Diez lingotes Ahí Y vamos a hacernos La comida Como por suerte Tenemos cocina Tengo aquí Una perca amarilla Así que vamos a cocinar Pescado a la plancha Cada 15 minutos En hacerse el pescado A la plancha Y tenemos el título De aprendiz de chef Vale Con esto tengo energía Para continuar un rato más Vamos al ayuntamiento Que me había olvidado De que hay tareas Eso puede determinar Muchas cosas En el futuro No puedo consultarle A Clemens La situación Vamos a ir a verlo aquí Un momento Las tareas del pueblo Plata Con eso tengo Para vender Muchas cosas Eso sí Tengo 23 de cemento Y necesitaría 7 de cemento Más Para entregar Al ayuntamiento Para ello Necesitaría 13 dosis De arcilla más Así que Quitan Vamos a ir ahora A dejar las cosas Atadas Vamos a vender Las medallas Del pueblo Las medallas Por los logros Para hacerle Un montón De dinero Que me vendrá Perfecto Los cebos 7.625 Las piedras No las necesito Esto tampoco El forraje Lo vamos a llevar Al A esto Y ahora Cogemos el cubo Que me olvidaba Cogemos el cubo De hierro Uy El cubo De hierro Maldita sea Pon el cubo En su sitio Cubo listo A recoger Agua Fulgurita 12 Y me queda Un charco más Para tenerlo listo Drenador Con experiencia Siguiente paso Fabricar Cemento Con esto Ya tengo 30 dosis De cemento Que yo no voy A necesitar Y vamos a llevar Al ayuntamiento El cemento Creo que no tengo El placer de conocerte Ah Hola Ralf A este no lo conocía Encontré un montoncito De felicidad Vamos a ver Vamos a ver A la tabla De pedidos Del alcalde Entregamos El cemento Y me darán 1200 De dinero De todos modos Puedo recomezar El material Me viene bien El dinero Que me pueda dar Damon Y esa medallita Mejor todavía Recordad que necesitaremos 30.000 de oro Para comprar La preciosa Y maravillosa Una cosa La fulgurita Cuanto dinero Me van a dar Por ella Voy a llevarla Y comprobar Necesito Que todo funcione Vale Por la fulgurita Me darían 48 Por esto Me dan 600 Venderé Arcilla Y con esto Ya tengo 18 maderas Precias Quedan Solo unas pocas Por tener listas Cogemos el martillo De plata Porque enemigo Que huye Puente de plata XD Ahora Que continúe La marcha Plata Vamos a buscar Todas las piedras De plata Posibles Para mejorar Todo Tampoco me voy a llevar Demasiado Esto El El tema Es que Plata Por kilos Plata Por kilos Picamos plata Hasta el final De mi vida Porque al fin y al cabo Necesito un montón De lingotes 30 para hacer esa La segunda mejora De la granja Digo De la cacerbaña Es más complicada Porque necesitas Más oro Digo Necesitas No solo plata Sino oro Aquí había Un montón De plata Necesitaríamos También Una Drenadora Para poder Drenar El Los lagos Hay varios Los lagos Que están Sucios Y necesitaríamos Mejorarlos Algo debe Gusta Y empezamos A mandar Plata Por litros Y mandamos Me olvidé Todo esto A la venta Y es que si voy Ya No me da tiempo A volver Antes de que Me obliguen A levantarme Más tarde Así que La fulgurita Creo que se podía Dar en el museo Miaco Toma Y ahora A descansar Hasta el día Siguiente Para que Todo vaya Genial Como sabéis Ni un segundo Paramos en esta granja Y estos son Nueve mil De dinero Toma Que guapo Tenemos 23.911 Moneras Necesitamos 6.000 Más Si para ello No podemos comer En el pueblo No podemos Comprar Semillas No podemos Hacer muchas cosas Que sea así Cebollas Y recibo Un nivel 5 De cosechador Hábil Patadas Y con esto Llevo 18 Maderas Precias Quedan Un rato Para que Terminen Las maderas Tengo Ya tengo 33 Maderas Tengo ahí Una sola Dosis De madera Normal Aquí tengo Una dosis De madera Normal Una dosis De madera Normal Cebollas A la venta Venderé Tres patatas Únicamente Porque quiero Patatas Fritas Vamos a ver A Silky Y a Pauline Ponemos Los huevos A la venta Es que Mirad El bastón Que dan Queita Hay un Choque Si Oye 19 maderas frecias y todavía necesitamos 30 troncos del otro tipo como todavía no es la el tema es que todavía no han abierto no abierto clemens para preguntar así que me voy a coger el hacha de plata y voy a cortar troncos sólidos troncos estandarizados también he cortado maldita sea y en este momento llevo 28 troncos sonidos cojo ranúnculos desde pequeño lo cortó en realidad vale troncos sólidos y sabía vámonos a mandarlos a su sitio por suerte no tengo tanta prisa tengo aquí mandado la savia los ranúnculos y vamos a poner madera a procesar 30 troncos de este tipo la voy a poner Y hierro también Es que no hay forma de hacer esto mejor Que como lo estoy haciendo ahora Ahora vamos a ver a nuestras vacas Beatriz necesita un ordeñado Vamos a comprobar Ah, es que eso es forraje de luz Forraje de luz No puedo mandar forraje normal Porque tengo forraje de luz ¿Qué es esto? Una especie de sálvame Toma Bueno, pongamos a la venta la leche Voy a meter en la nevera las patatas Y nos vamos a buscar plata Una especie sería llevarme un pescado a la plancha Y no salir en todo el día Pero la madera recia tiene que caer Lo hago porque tendré que recoger el último trozo de madera recia Con el que podré hacer el panel de abejas y convertirme en apicultor Lo estoy objetivando todo Quiero conseguir acabar con un resultado muy bueno Sé que no voy a conseguir, por ejemplo, la planta Pero puedo conseguir Que las cosas salgan todavía mejor Eso respecto al programa 12 de la serie Voy a intentar pasar de lo que no sea plata A no ser de que tenga que encontrar una escalera de las narices A veces las piedras tapan las dichosas escaleras Y hacen que todo falle Cuarto piso Una grieta Roca de cristal incluida Y bajamos al siguiente piso Había un topo ahí Tapando Un topo de esos Escaleras Seguimos El problema es que en uno de estos sitios se estarán las escaleras Y abajo Seguimos Grieta Y yo soy minero Olé Fuera Garras Fuera Punto Fuera Escaleras fuera Vámonos A la siguiente Aquí hay un bloque de plata Así que lo rompemos Y estoy enérgico Así que Voy a quitar el cubo de El cubo Y el hacha Voy a dejar la caña de pescar Y a tirar Debería reservar mis energías para viajar más al fondo Pero como me importa una basura Da igual Es mi oportunidad de pescar un par de peces Si hay posibilidad de conseguir una anguila Una anguila peter Una Que acabo de acordarme que no he regado las plantas Recogí los otros Pero No recogí plantas Vale Vale Cogemos el mazo El martillo de plata El enemigo que huye Puente de plata Plata Motivo por el que se destruían diversas películas Porque querían plata Porque las películas antiguas llevaban plata Eran inflamables Eso sí Muy inflamables ¿Y eso lo dice alguien que es cinéfilo? Guau Cuanto más profunda más plata Eh Me gusta Seguimos bajando Aquí ¿Dónde está la escalera? Aquí no está No me lo puedo ni creer Hay que buscar la escalera entre pedruscos ¡Grieta! ¡Grieta! Buena grieta No hay más material por aquí Tengo seis y medio de energía todavía Y estoy Pletórico Vale ¿Plata? Encontré plata aquí ¡Plata! Bien Plata aquí Uno Y dos Un poquito menos de energía para mi body Pero Tomamos la escalera El piso dieciséis ya Décimo sexto piso Veo una grieta Ya sabéis que la grieta ayuda Una grieta tapada por una piedra de hierro Vale Diecisiete Debí haber hecho mi plan original Y haber llevado pescado Me he cogido una Una ración de pescado para el camino En serio Pensaba llevar pescado para Bajar Y para tener alimento para bajar No llevo alimento O sea que como no hay escaleras No puedo comer nada A no ser de que me pueda arriesgar y comerme sushi Hacerme sushi Hacerme sushi Vale Cinco y medio Vamos por el décimo noveno piso De la mina Minería extrema Minería extrema Y ahora tenemos que encontrar la escalera Maldita sea A la primera Bien Veinte pisos Caña de pescar Y vamos a ello Tres Eso sí Ahora tendremos que dejar la caña Y conseguir un cangrejo de río El can... Y dejo un hueco siempre por si hay un diamante en bruto Veintiuno completado Veintidós Toma Estoy haciendo lo que no pensaba que haría Llegar al fondo de la mina A llegar al fondo del asunto Vale Yo creo que yo voy en... Voy a... Una grieta Vale Vigésimo tercer piso De la mina Si llegas a los treinta pisos No puedes guardar en una mina Mira tú que bien Tócate las narices Treinta y tres Quiero llegar a las treinta Es que no puedes guardar en una mina Es que es increíble Si me da malo ¿Qué pasa? Todo lo que haya hecho sería para nada Vale Vale Plata, plata, plata Llevo ciento tres materiales de plata Y me estoy hundiendo Ya me quedan sólo cuatro Cinco pisos más Por encontrar Primero de todo Como siempre Revisar si están las escaleras Escaleras No me fío de seguir haciendo esto Necesito llegar al último piso De esta mina Porque ya que he hecho el esfuerzo De encontrar unas escaleras Aquí hay un problema Cuidado El tiempo corre Escaleras Siga la juerga Tres pisos más No, no, espera Mira esto No tiene valor, eh Es rubíes en bruto ¿Lo habéis visto? Joya pura y dura Joyería Te destruiré El problema Es que cuando lleguemos al treinta Tenemos que liberar espacio Tendremos que quitar el martillo Veintinueve Esto estaba en mi guión original Lo sabéis, ¿no? Llegar al piso treinta De la mina Esto me podría dar mucho dinero Conseguir esos rubíes La escalera Hemos llegado a la escalera Amigos Vamos a mandar el martillo Al fondo Porque en el piso treinta Es donde viene Una recompensa buenísima Estás muy lejos de casa, Adriese Estamos impresionados Como recompensa Te llevaré a un sitio especial Sígueme ¿Dónde? ¿Dónde me vas a llevar? ¡Guau! ¿Qué es eso? Es magma Son un subterráneo de magma Es una cueva de magma ¡Tachan! En este sitio solo lo conocemos los duendes de la tierra Eres un amigo especial, Adriese Puedes venir a jugar con nosotros Siente el que quieras ¡Shh! No olvides guardar el secreto, ¿eh? A ver Y tenia mente Deberían darme Algo Cuevas de lava Las cuevas de lava Son un lugar especial Donde siempre hace mucho calor Y en donde poco tiempo Te verás sudando la gota gorda El duende magma Jugará juegos contigo ahí Tenemos el minero Intermedio Nuevo conseguido Las cuevas de lava ¿O quieres volver a jugar El frenesí minero? ¿Quieres volver a la granja? Hola Uf, hasta un cangrejo de magma Eh, compás Devuélveme a la granja, por favor Que son las siete de la tarde Y ya habrá terminado de hacerse además Mis cosas ¡He conseguido llegar al fondo de la mina! Y descubrir las... Eh, vamos a ponerme un montón de plata A esto le queda todavía un rato, ¿eh? Le quedan diez horas para tener el hierro necesario Y ya tengo veinte de estas Así que vamos a hacer el panal de abejas Joder, tío Se ha sido... Esto es épico Estamos consiguiéndolo Así que vámonos a... Ver esto Construimos... ¡La colmena de abejas! Si colocas una flor cerca de una colmena Atraerás a las abejas Puedes recoger la colmena llena de miel a los días Podéis insertar cualquier cosa Vale, todo comenzó aquí Nuevo título Apicultor novato Tenemos logros y logros Además llegamos a la mina de... A la mina de lo otro Y... Vamos a ir antes que nada A poner las cosas claras Que necesitamos... Vamos a ver Cada uno doscientos cuarenta Un pastizal El leucisco El cangrejo de río Esta hierba es reexistente Aunque me den poco La roca de cristal Todas las piedras que no necesito Madre mía lo que voy a ganar con todo esto Y me olvidaba Hay que coger la regadera Poner la regadera de hierro aquí Y vamos a ir ahora Antes que nada Voy a hacerme algo de comer Patatas fritas Quería hacerme patatas fritas Así que... Técnicamente puedo hacer patatas fritas No, no creí que se podía hacer patatas fritas Bueno, voy a hacerme... Ensalada de patatas Eso va a estar buenísimo, eh Vale, ensalada de patatas Y me voy a comer una ensalada de patatas Para tener un poco más de energía La que necesito simplemente para regar mis plantas Recolectamos, eso sí, antes que nada Madera Hierro Y vamos ahora a regar los cultivos Tener en cuenta que sin agua no se va a poder regar Vale Uy, yo no había visto que había otra cebolla más Que podía recolectar Eso me gusta Cogemos ese orégano Esa cebolla Y vamos a mandarlas a la venta Otra cebolla más Y orégano Más de 4.000 de dinero En solo un rato Para poder conseguir así Mucho, mucho, mucho Es tarde Vamos a la cama Por cierto, que me olvido Que hay que recolocar el mazo Y voy a colocar además El hacha Mazo y hacha Para que todo funcione Entramos en la cabaña Ahí adentro No sin antes darle unas caricias a Miyako Y que... Y darle una galletita más Se me están agotando, eso sí, las galletitas para Miyako Pero vamos a dormir Y ya deberíamos tener más listo Y mucho más dinero Porque con esto hemos ganado 4.078 más El pueblo seguirá creciendo Ahora seguro que viene Alguna visita del alcalde Víctor Pero bueno Me importa poco Todo ha salido a pedir de boca Ay, ¿qué pasa? Es el duendecito Adria, ¿se te ha dado cuenta? El poder de la naturaleza Se está acumulando en tu granja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía ¡Guau! Vaya es gigante Adria, se vamos a escalar ¿A dónde me llevas? ¿Esto qué es? ¡Guau! No me lo puedo ni creer La granja está ¿Esto qué es? ¡Con paz! ¿Cuánto tiempo? Ah, Celeste Te he echado de menos a mí El poder de la naturaleza De la granja de Adria Será tan potente Que un tallo de habichuelas Ha crecido hasta aquí Vaya, esta es la primera vez Que ha venido alguien humano Bueno Espero que lo vas a hacer muy bien En Isla Habichuela ¿Qué es Isla Habichuela? ¡Guau! ¡No me lo creo! Isla Habichuela Un lugar especial Situado en el cielo Y cubierto por un mar de monubes Puedes jugar Mini Juegos con Celeste Y nuevo título La Isla Habichuela Llévame a la granja de vuelta Que tengo trabajo que hacer Te lo agradezco Pero necesitamos madera Y madera Y dinero Mucho dinero Recogemos el hierro Que me queda Cogemos plata Que ya tenemos Madera robusta Ya tenemos 24 Recordad que necesitamos 30 Que hay aquí en preparación Ahí pongo 22 Y... Vale, me olvidaba Necesito Tres troncos más Recogemos Esas vallas Estamos terminando el capítulo En breve Cerramos capítulo Ya sería el capítulo 12 cerrado De nuestra aventura Cogemos estos troncos sólidos Excesivos Bueno, da igual En los otros dos troncos Los reservamos Para las armas Digo, para Bien Espera Espera Tengo 25 de estas Y necesito 5 O sea que acabo de cortar un árbol Para nada El carbón lo voy a vender Que me acabo de olvidar Que debía vender carbón Y vamos Antes que nada Carbón a la venta Y vamos a compro... Patatas Listas Vendemos 4 patatas Deberían 240 Y ahora vamos a regar El cultivo Necesitaré que crezcan más rápido Vendré algunas cosas Acabo de regar donde no debía Estoy ahí Muy bien ahí Ahora vamos a enviar Bueno, vamos a la granja ¡Adiós, el logro, machín! Y ahora hicimos a Poli Y a Silky Para que estén bonitas Y nos vamos a ver A Beatriz Y Paco Para ver cómo están Beatriz y Paco Que cada vez van mejor Ahora vamos a la granja Toca en ordeña A Beatriz Conseguimos 2 botellas de leche Y vamos a vender la leche Y los huevos Para sacar resultados Ahora iremos al ayuntamiento A comprobar cosas también Bien, y vamos a ver Y aquí metemos el huevo El huevo de gallina sedosa La valla silvestre Y las 2 botellas de leche 994 Requeriría Requeriría Mil de dinero más Y que queda una cosa Ver que las cosas en el pueblo Han mejorado Eso sería el paso final Ah, hola Oye, oye Menos mal que he estado contigo No serás residente de este pueblo, ¿no? Pues sí Genial, soy Jan ¿Y tú? Ah, lala Te llamas Adrián Si uno de mis parientes De parte de madre Se llama Adrián Sé que pequeño es el mundo Bueno, volviendo al tema Me han llamado por un trabajo aquí Se supone que empiezo hoy El alcalde me citó aquí Pero puede que se haya olvidado Oh, siento que tener que pedirlo Podría llegar a un señor Lón de belleza Soy esteticista Tengo Dicen que tengo unas manos mágicas Puedo dejarte como un pincel Como quien Cuando quieras Por supuesto La llevamos a La nueva boutique Ahora no solo tenemos boutique Sino un estilista de pelo Este es el salón que ha abierto Karina Fascinante Lo siento muchísimo De verdad De todos los días Justo me vengo a dormir Hoy menos mal que llego a tiempo Un cliente abrirá Enseguida el salón Así que no le importa hacer cola Eres Jan Me equivoco, ¿no? ¿Cómo sube mi nombre? Porque soy el alcalde chica Llámame Víctor Mis disculpas otra vez Por llegar tarde a nuestra cita Ay, caracol Es un gusto conocerle, señor alcalde Supongo que os habréis presentado Pero este es Jan Va a trabajar con Karina En el salón de belleza Estamos encantados De tenerla con nosotros ¿Qué tal si celebro Mi primer día Con tratamiento facial Por cuenta de la casa Para un cliente afortunado? Elígeme a mí Claro, Adriase Te voy a dejar Como un Como un pincel Ok Ya está Hola, Damon Al parecer hay gente Que viene aquí Solo por el salón de belleza No entiendo que tiene atrayentes Pero mientras A todos dos felices Como tú nunca vas a ser feliz Damon Hola, Lars La chica nueva del salón Es una loca de la moda Espero que no nos parezcan Demasiados pueble dinos No te preocupes, Lars Bueno, vámonos A ver las tareas Me alegro de verte, Adriase Tengo un favor que pedirte Bueno, antes que nada Saber una opinión Sobre su acto de un asunto ¿Qué cree que necesitaría Este pueblo para mejorar? Satisfacer mejor Las necesidades de los turistas Ah, una buena idea Sí Pero verás He pensado en una idea mejor Una mascota Es una propuesta fantástica ¿Eh? Ah, hola, Jacopo ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Estoy vivo aquí Necesito un motivo No, quiero decir No debería estar trabajando Es que no ha salido El ferry de George No, estoy trabajando He venido porque me dejé la cartera Hace como si no me hubiera visto Hace hablar de la mascota esa Jacopo Ah, da igual Eso me corre un nombre de mascota Y ahí entra el juego Elige una mascota Entre varios candidatos Una vaca Un delfín Y la tercera opción Soy yo El único y inevitable Todavía no te has ido No te puedes ofrecer voluntario La vaca Oh, todavía no te he dicho La tercera opción Mejor la vaca Ah, yo he perdido contra una vaca Bueno, te pedí que decidieras Tendré que aceptar tu decisión Espero poder contar contigo En otro casino Y el resto del pueblo también Vale Nos ha pedido solicitud El alcalde Víctor Y vamos a ver En la lista de recompensas Plata Monedas Madre mía Con esto voy a tener el dinero Berilos Rojos En bruto Me niego Vamos a ir al ayuntamiento Y vamos a empezar A vender Digo, vamos a casa A dejar las semillas Las judías Y todo lo demás En su sitio Mientras va terminando En el futuro Vale El problema es que Todavía necesitamos cosas Pero hay que ver Que necesitamos Ahora vendemos Vendemos Las medallas de plata Y tendríamos 2194 Por las judías Nos dan 120 Por la medalla de bronce Y esto es Zumo de manzana Buenísimo Vale Recogemos madera Ya tenemos 26 maderas robustas Tenemos 32 lingotes De oro Digo, de bronce Tenemos ahí plata En activo Y todo va genial Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Story of Seasons Pioneers Of Leaf Town Solo nos queda Conseguir Un pasito Para la casa nueva En el próximo episodio Nos enfrentamos Al desafío final De Digo No es desafío final Conseguir La casa Solo necesitamos Que pase el día Conseguir La madera Y todo saldrá bien Y mientras Empezaremos a preparar El desafío Para conseguir La mejora De varias De nuestras herramientas Más importantes Espero que estéis listos Chao Chao